¿Puede haber alguien en Colombia que esté interesado en que Mancuso no regrese? ¿Y por qué? Pues el principal es Álvaro Uribe Vélez, porque Mancuso tiene mucha información sobre toda la historia paramilitar en este país. ¿Quiénes fueron los que la patrocinaron? ¿A quién benefició políticamente? ¿Dónde están las víctimas? ¿Dónde están esos cadáveres enterrados? Entonces, ¿a quién beneficia? Álvaro Uribe. Así de sencillo. Mire, y hay una cosa terrible. Pacho Santos, que debería haberlo extraditado, es mencionado por Mancuso en una investigación porque él y Ordóñez en el año 2000 tenían reuniones para abrir un bloque paramilitar que se iba a llamar el bloque capital. Entonces, ¿a quién no le interesa que venga? Mire, a ellos. Es que todos estos tipos entran a procesos de paz y terminan blindados. Mire nomás el caso del otro grupo que llama a FARC. Ahí también están totalmente blindados. Los llaman a los tribunales, dicen mentiras y no pasa nada. La pregunta es, en este caso, este individuo también se metió a un proceso de paz. La pregunta es si por haberse metido a ese proceso de paz, entonces ya no tenemos la posibilidad de presionarlo. Por eso yo digo, es un deber jurídico de las autoridades perseguirlo en los confines del mundo y en este caso en Italia también, para que esas verdades vengan, incomoden a quien incomoden y afecten a quien afecten como debe ser. Matador tiene razón, Vicky, en mi opinión. Es decir, así como nosotros decimos, yo reconozco que la volada de Santrich tiene que tener responsabilidades. Facilitaron a la volada de Santrich esa mirada y esas verdades y así facilitaron otra, la de propio Iván Márquez. Uno quisiera saber exactamente qué pasó, pero también aquí hay intereses porque a lo que más denuncia Mancunzo es básicamente empresarios, militares y todo lo que representa el gobierno 2002-2008. Entonces en ese sentido yo sí creo que Matador ha colocado un escenario en donde a quién le interesa que se esconda a cada lado. A quién le interesa, pues obviamente las verdades de ellos van a afectar a otros. Y eso me parece que lo que ha mostrado Iván Carlos, diciendo amablemente, es que la irresponsabilidad para el manejo de esto Matador hace un señalamiento que parece correcto, o una referencia. Todo el mundo salía que iba a salir en este año. Todos sabían en el gobierno y hacen semejantes torpezas. Esas torpezas pues generan la suspicacia que ha generado también lo de Santrich. Obviamente, quién estaba detrás de eso para hacerlo uno o lo otro. La verdad es la que la afectada, la damnificada. Las víctimas también. Es que es muy doloroso pensar este señor retirado en Venecia en una balsa, tomándose una champaña y aquí todas las víctimas esperando que les cuenten la verdad, dónde están sus familiares enterrados, qué fue lo que pasó, o que les expliquen la verdad de todos los sucesos de la violencia en Colombia desde esa ola tan horrible que infringieron con tanta crueldad los paramilitares.